La Fiscalía, a través del Consulado de Ecuador en Bélgica, no logró notificar al expresidente Rafael Correa para que rinda versión en el caso denominado Arroz Verde. Según los funcionarios encargados de esa gestión, una vecina informó que Rafael Correa ya no vive en el lugar. Nos informa Jacqueline Rodas. El expresidente Rafael Correa vive en Bélgica desde julio de 2017. En Ecuador es buscado por la justicia que lo declaró prófugo en el caso Valda. Y ahora la Fiscalía lo localiza para que rinda versión en el caso Arroz Verde, sobre supuestos pagos ilegales para la campaña electoral de Alianza País. Pero no han logrado ubicarlo. El pasado viernes, funcionarios diplomáticos llevaron la notificación fiscal al domicilio de Correa, pero descubrieron que ya no vive ahí. A través de un oficio con fecha 21 de junio, la encargada de funciones consulares en Bruselas indicó. Procedimos hoy a notificar a las 8 y 57 hora Bélgica al señor Rafael Correa Delgado en la dirección señalada por Fiscalía. En el momento de timbrar, nos percatamos que en ninguno de los timbres de ese edificio constaba el apellido Correa Delgado. Entonces pulsaron en otro timbre. Una señora respondió afirmando que el señor Rafael Correa ya no vivía en esa dirección desde hace varios meses y que desconocía su domicilio actual. El abogado del expresidente confirma que Correa cambió de domicilio, pero dice que sigue viviendo en Bélgica. El derecho del expresidente Correa, como el suyo, como el mío, a vivir en donde quiera vivir es un derecho que no le tiene que explicar a nadie. Asegura que está dispuesto a rendir versión, pero que no se están siguiendo los canales adecuados. Las notificaciones en procesos penales, más aún tratando de un expresidente, se realizan desde la cancillería a la cancillería. Hay que respetar la soberanía de los otros países, no es cuestión de mandar a un funcionario de cancillería que está en Bélgica a que busque la casa, por favor. En el caso Arroz Verde, Pamela Martínez, ex asesora de Correa, involucró al exmandatario en la trama. Según ella, Rafael Correa conocía de los pedidos de dinero que le realizaba el exsecretario jurídico Alexis Mera y le remitió a Jorge Glass para que resuelva la entrega.